Barrio Pacífico, la intersección de las calles Viamonte y Martín Rodríguez, ese Volkswagen Surán quedó de costado después de un fuerte golpe, un fuerte choque. No hubo que lamentar heridos de consideración, apenas algunos rasguños. La policía luego no intervino porque no hubo heridos. No teníamos muchos más datos, ahí vemos el Corsa que impactó de lleno con la Surán. Quedó de esta forma, una esquina peligrosa, ya ha habido en las últimas semanas choques importantes en ese lugar.